bueno que onda 503 nos lleva a una ruta no se para donde vamos a ir a la mansión yo no tengo billetes pero yo lo voy a llevar donde tengo mi oro el oro va va aquí vamos a seguirlo aquí va que onda ahí jose echándote un pasito ahí duranguense o que onda de la quebradita ahí va suscríbanse al canal qué pasó ahí 503 vamos ahí pues ahí este es el driveway el driveway aquí tiene todos los carros de lujo que onda esta es la que quema esta es la que quema todos los carros los dejo ahí ahí los dejas hijo de puta y cuántos tenés cabrón que tenés como 20 parqueados aquí aquí tengo mi aquí tengo mi oro me vale me voy a morir de algo abrí yes sir yes sir --" --" --" --" Hi I go to the poder mira él tiene su oro me voy a morir por algo esto es mi dinero esto es seguíme mira a esta lo que quieras lo que es el culo que tome el aire que le va a decir a Lazaro de todas las que quieras al Wense Wense vete culero mira todo lo que te tengo mira si quieres quieras un chaco that's right mira lo que quieras aquí tengo para culeros para hombres medio hombres, corona miren las nuevas se me antojaron porque las vi en la tele este es mi dinero por eso trabajo venga suscríbete vamos al otro refri esto es para los que no toman culero para los que no toman es que no me cabieron allá hijo lo que quieras tomar es querer un jugo lo que sea lo que quieras si quieren Slip up y los invito a mi casa mami 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 esa es la que tu quieras mami 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 si no el primero que me mande un saludo le mando una caja por correo ahí esta hijo de puta ahí si de eso una vodka a ver suscríbanse los primeros 20 100 que se suscriban le mandan una absolute ahí esta ya dijo ahí 503 suscríbanse a canal mi no